A nivel nacional, vamos a ver si ahí está colocada la imagen, tenemos un total de infectados de 3.167 confirmados, un total de fallecidos a nivel nacional de 177 y un total de recuperados de 152. Todo esto a la totalidad del país, República Dominicana. Vamos a pasar ahora aquí en la provincia de Duarte, repito, boletín número 25. El total de infectados, me avisan si está en la pantalla, es de 300 personas. El total de fallecidos para la provincia es de 57 y un total de recuperados de 18 personas. Eso es correspondiente para nuestra provincia, provincia de Duarte, una de las más afectadas a nivel nacional. Bueno, si nos fijamos, el franco aumento que ha visto, hay que reconocer que el ministro está haciendo un esfuerzo. De transparentar, si se quiere, la cifra. Incluso estuvo mencionando algunos laboratorios que encondieron resultados positivos de algunas personas. Mencionó el caso puntual del laboratorio Amadita en su recorrido aquí. Las pruebas trajo unas 2.000 pruebas que comenzaron a practicarla primeramente al personal médico, en las clínicas, hospitales, a las enfermeras, a los policías y a todas las personas que están en el frente de batalla y también en muchos casos puntuales. Ojalá este plan que nos presentó el doctor Amado Baez, que tenemos ahí las imágenes de lo que fue el operativo, señor director, comience a arrojar transparencia y resultados. Que es lo que hemos venido todos los municipios de San Francisco de Macorís, de esta provincia de Duarte, exigiéndole al gobierno transparencia para uno estar claro con lo que está sucediendo, para saber quiénes son los infectados, la cantidad y todo lo que tiene que ver con esta pandemia que sin lugar a dudas está causando efectos secundarios que hay que tomarlo en cuenta, como lo es la economía, como lo es la misma salud mental, como es incluso ya se está hablando no solamente en República Dominicana, sino en varios países del mundo. Todo lo que está ocurriendo con los feminicidios y está alterando todo lo que es el sistema emocional de la población del mundo y aquí de San Francisco de Macorís y de la provincia de Duarte no escapa. Ahí tenemos las imágenes del operativo donde vimos conjuntamente con el Ejército Nacional, el COE, ahí vemos al señor que está vestido de civil, es el doctor Amado Baez, quien tiene un prontuario bastante amplio de experiencia en manejo de casos extremos, principalmente de crisis de salud, ha tenido una experiencia vasta de más de una década. Entendemos, yo le doy mi voto de confianza, a lo mejor la gente lo desconoce, no es una persona política, ni tampoco pertenece al gobierno. Está aquí de una forma, como él mencionó, prestada a través de la institución que es labor y trabaja para los Estados Unidos y vamos a esperar, vamos a esperar que esto comience a dar resultados. Yo entiendo que sí, Raquel y Veloz, que este plan ya comenzó. Se tienen que ver cambios, están combinados a eso, a hacer un plan efectivo. El doctor Amado Baez, que es profesor en Harvard y también trabaja en varios hospitales, que ahora no tengo en mano, pero su prontuario es bastante grande y parece ser que tiene mucha capacidad. Es un asesor en materia de salud pública y que lo primero que pidió fue que la creación de la Comisión Nacional para dar seguimiento a cada una de estas problemáticas que nos está afectando en cada uno de los municipios y provincias. De seguro que sí que tiene que haber cambio. Mira, dentro de los casos que ya aquí San Francisco Macorís ha aportado la mayoría de los muertos, 57, hasta el boletín de hoy, tenemos 300 casos positivos y a nivel nacional un 6% de letalidad. Esto es muy alto. Ustedes recuerdan que desde enero, después que vinimos de las vacaciones de Navidad, que comenzaron a conocerse los casos, 31 de diciembre en Wuhan, en China, donde fue el epicentro de esta terrible enfermedad, pues aquí no hemos dejado ningún día de abordarlo en este programa, el caso del COVID sobre todo. Hay quizás alguna deficiencia de que no se tomaron a tiempo medidas de prevención por parte de las autoridades, por el nivel de improvisación y el desconocimiento de la enfermedad. Ahora bien, esto le ha pasado casi a todo el mundo, un poco de improvisación y por eso hay resultados en algunas mejores que en otros, pero indudablemente que la masificación de las pruebas lo que va a facilitar el conocimiento y poder llevar a cabo cada una de estas acciones por parte del plan Duarte que presentó el doctor Amado Baez, que nos presentó a nosotros, a la prensa en principio y que ya están ejecutando a través del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, aquí en San Francisco de Macorís. Hablaba el ministro esta mañana en la rueda de prensa a las 10 y media de que aquí se han ejecutado 1.900 pruebas de esas 2.000 que había anunciado. Se han ejecutado en la fortaleza, en el hospital, o sea, todos los internos, el sector médico y a las fuerzas armadas y el policial, los que están en la primera línea de fuego. Y ya vendría a partir de esta semana pues un bombardeo ya mayor, por decirlo de algún modo, para todos los sectores y toda la comunidad. Dijo también, porque le provocaron la respuesta, que hay aquí en San Francisco de Macorís 13 personas en UCI, unidad de cuidados intensivos. Y de acuerdo a las estadísticas mundiales, el 50% de los que llegan a grado grave, gravísimo, pues entonces fallecen y si no se les da la atención adecuada. Ojalá y no pase con estos, pero bueno, a diario estamos escuchando la cantidad de muertos, unos que están contados y otros que no, porque no llegan a realizarle la prueba. Tenemos que arriesgar las medidas de prevención. Las filas son enormes en los supermercados, en los lugares donde van a comprar las comidas. Los ciudadanos franco-americanos no toman la medida de precaución, aparentemente mucho, no le ven todavía la gravedad al tema, y por eso el nivel de contagio que cada vez va subiendo. Es así, es penoso. Tenemos que arriesgarlo, salir de la casa sin nuestras mascarillas. Sí, dentro del plan que el doctor Amado Alejandro dio, y que les refresco un poquito, es nombrado o designado por el presidente Andrés Medina como asesor en lo que es el área de la salud. Asesor honorífico. Sí, él tiene una especialidad en medicina de emergencia, medicina crítica y terapia intensiva. Para que ustedes tengan una idea, el doctor Baez es un experto internacional de salud pública, desastre y sistema de atención de emergencia masiva. Fue director y fundador del programa de medicina de emergencia en el hospital Jackson Memorial, y la Universidad de Miami, y jefe de medicina de emergencia en el hospital del condado de Kims. Eso es en Brooklyn, New York. Primer centro de trauma en Estados Unidos, con nombramientos académicos en la Universidad de Harvard, la Universidad de Barcelona, España, y la Universidad Nacional Pedro Henrique Ureña, aquí en la República Dominicana. También de la Escuela de Medicina Middle de la Universidad de Miami. Es considerado un influyente líder de atención de emergencia, es del Consejo de la Asociación de Egresados de la Clínica de Mayo, tiene estatus de fellow de la Academia Americana de Medicina de Emergencia, el Colegio Americano de Médicos de Emergencia, el Colegio Americano de Médicos Torácticos. Bueno, si lo podemos leer, es una persona capacitada, y yo de verdad que me sentí contento y vi una luz de esperanza para combatir. Lamentablemente, él lo dijo, y es una realidad, y tú lo acabas de decir. El 50% de las personas que llegan a UCI, independientemente de que se le den el tratamiento que se está utilizando paliativo y se le coloque una máquina, lamentablemente va a morir. Vamos a un corte, Veloz y Raquel, para luego ya hablar un poquito de deporte y del desarrollo que tenemos aquí en nuestro espacio. Recordarles que hoy a nuestros televidentes tenemos una entrevista exclusiva con el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, porque vamos a hablar hoy, vamos a dedicar la segunda hora del programa a hablar específicamente sobre el futuro inmediato de la educación aquí en la República Dominicana. Estaremos directamente con la persona indicada para decirnos qué va a suceder con nuestros estudiantes. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 16 años, tú Raquel, y así estamos muchísimos padres, que no sabemos si el año se va a terminar o si va a seguir, qué estrategia se va a implementar desde el Ministerio de Educación. Por eso, luego, después... Si algún amigo televidente desea hacer una pregunta, puede enviarla a través de nuestras redes sociales, hazlo el toque del mediodía y pues nosotros procedemos a realizarla. Exactamente. Roberto, y antes de irnos a la pausa...